¡Agarra tinta! ¡Está bien alto! ¡Ey! A ver... ¡Lena! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare para nosotros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que no hay otra cosa! ¡No hay otra cosa! ¡Oigan! ¡Me voy a pasar estos otros! ¡Aaah! ¡Pare! ¡Hala! ¡Hola! ¡Dale, que pasa conmigo! ¡Aaah! ¡Quién se da más ruedadio! ¡Yo! ¡La Isla! ¡La Brenda! ¡Salutita! ¿Quién se da más recio? ¡Yo! 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 ¡Yo le doy más recio! ¡Yo le doy más recio! ¡Ya salgo! ¡Salgo volando! ¡Está volando en el mundo mundial! ¡Ahí va un gusanillo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Yo les tengo miedo a esos! ¡Hola! ¡Aguacé, con cuidado! ¿Quién es? El que la otra vez estaba en la noche ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya está bien! ¡Papárale! ¡Papárale! ¡Ale! ¡Ya tuve que mi camino! ¡Tú puedas salir! ¡Eli! 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 ¡Eli!